Un avance del 70% en siembra registra el sector acuícola en el norte del estado. Para este ciclo se pretende establecer una superficie de 7.000 hectáreas superior a lo establecido el año pasado. Aldo Villaseñor Camacho, presidente de la Asociación de Acuacultores, declaró que se espera que para este 5 de mayo se tenga el 100% de la superficie establecida. En la etapa de siembra, ahorita, calculamos que llevamos entre el 60 y 70% ya sembrado y se espera que para el 5 o más tardar el 10 de mayo ya estemos al 100% de la acuacultura aquí en Ahome sembrada. Andamos más o menos como en las 7.000 hectáreas de cultivo, el número oficial son 6.716. Mediante el uso de cepas ecuatorianas que se están sembrando, se cree que se pueda tener mayor sobrevivencia y tolerancia a bacterias y virus, entre ellos el de la mancha blanca que ha impactado de manera considerable en la producción de camarón de cultivo en la entidad. Además, a través del uso de estas nuevas cepas, se espera mejorar entre un 20 y un 30% la producción en relación al año pasado. El presidente de la Asociación de Acuacultores manifestó que para este ciclo se espera una producción cercana a las 10.000 toneladas. Destacó que las expectativas en cuanto a precio no son muy alentadoras tras el bajo precio con el que arrancó la venta del producto. Debido a los inventarios de camarón que se importó de manera ilegal, atribuyó ser este el principal problema que enfrentan acuacultores año con año en la comercialización del producto. Malo, está empezando muy bajo con respecto al año pasado. El año pasado se estaba vendiendo camarón de 10 gramos a 80 más gramos. Este año parece ser que ya están ofreciendo entre 45 y 50 más gramos. Estamos hablando de un 40% menos con respecto al año pasado. Debido a, bueno, hay un inventario todavía de camarón que se importó legal o ilegalmente, se importó mucho camarón el año pasado. Existen todavía esos inventarios y no nos han dejado desplazar el camarón. Por lo tanto, están empezando a ofrecer muy barato el mercado, lo está ofreciendo muy barato. Para evitar pérdidas, acuacultores demanda se pongan orden en la importación del camarón. También lamentaron que no exista un sistema que regule los precios del producto en el mercado. Carla Beltrán, Meganoticias.